qué tal amigos del canal de el doctor Ivanevsky en esta ocasión los saludo desde este pequeño micro estudio aquí es donde a veces trabajo algunas cosas tengo dos estudios y próximamente esperamos tener tres ya les platicaré sobre de eso pero para comentarles que es un placer saludarlos y hacer un pequeño vídeo o tal vez un poco más grande de lo normal de la revisión de portafolio me han estado enviando material muy padre quiero felicitarlos a todos por supuesto se me hace un privilegio el poder ver su trabajo y darles mi opinión la cual es de un amigo de cómo podrían mejorar algunos aspectos como perfeccionar cosas pero en general veo una gran calidad en el trabajo y pues me encanta poder hacer esta parte de exponerlo con todos los del canal también comentarles que recientemente he visto un canal de Waisogurin va a aparecer por aquí este la dirección y todo y pues bueno simplemente recomendarlo porque se me hace un canal maravilloso tiene muy buenos consejos y tiene algunas cosas muy interesantes es un autor de cómic también me habían comentado algunos este algunos visitantes y algunos suscriptores de que venían de allá y pues bueno yo quiero a su vez a nuestro buen amigo de Waisogurin quiero devolverle la gentileza de recomendar su canal por favor visítenlo chequenlo vean recuerden que entre la multitud de contenidos y entre diversos canales y fuentes y libros que tú tengas para aprender esto de del dibujo pues este pues ahí vas a encontrar mayores herramientas no sin más vámonos al video con el trabajo de ustedes este es el canal de ustedes es su comunidad en la cual todos somos parte y simplemente somos amigos y amigos de los antes del dibujo lo que queremos todos es mejorar yo aprendo mucho de ustedes 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 no sé si aprendan algunas cosillas del canal pero pues a su vez son cosas que yo he tomado de otras personas y así así vamos aprendiendo todos nos vamos compartiendo la información de eso se trata este este mundo ya es de compartir la información entonces pues bueno y también decirles que sigue sigue adelante la el concurso de la pluma si esto lo verá temporalmente pues bueno es el primer concurso de los 3000 suscriptores pero ya somos 4000 se nos fue el tiempo no se preocupen porque vamos a seguir haciendo más concursos poco a poco vamos a hacer más concursos y vamos a hacer cosas interesantes las siguientes premios van a ser yo creo que de material tradicional pues bueno no sé cuando hagamos el siguiente concurso pero pronto 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 y va a ser de material tradicional así cosas que cualquiera puede usar este primero se me ocurrió que fuera de algo Wacom porque este pues muchas personas me preguntan que con qué trabajo trabajo generalmente con tabletas Wacom la que yo tengo tengo dos tabletas Wacom las dos son Sinti una de 13 pulgadas la otra de 21 pulgadas este y con una Surface que es una computadora de Microsoft con computadora no tableta pequeña pero es una computadora completa y pues también es digital pero los siguientes concursos van a ser con materiales tradicionales con muchísimo gusto con mucho cariño y con el mejor de los deseos de que pueda hacerles útil en sus procesos y en sus trabajos les mando un abrazo a todos mucha suerte después subiremos un video donde se vea como al azar sale el ganador o ganadora de este primer concurso mucho mucho éxito y vienen muchas sorpresas aquí en el canal además de más este video tutoriales vienen muchos muchos más muchas más cosas un abrazo a todos y vámonos ya vámonos a la revisión hasta pronto y bueno empezamos con Sebastián Barón nuestro amigo tiene un estilo de muy particular de dibujo el cual me gusta bastante por las escalas de grises que manejas con el lápiz Sebastián me parece excelente tu trabajo lo único que me gustaría es que vayas explorando con otras materiales tal vez con tinta pero el trabajo de lápiz está muy limpio y te felicito por ello creo que vas bastante bien y aún ahora es trabajar un poco con tinta vamos a ver algunos tutoriales más adelante así que pues nada Raúl Castañeda Escalante nos presenta algunas técnicas muy interesantes de ilustración y de color digital me encanta su trabajo porque se ve ya algo muy definido en cuanto estilo es una exploración pero bastante original eso me gusta bastante el que busquemos ser originales en nuestra propuesta los que lo están viendo pues creo que tenemos que llevarnos esa pequeña esa pequeña gotita de que tenemos que ser originales y bueno también está con nosotros Max Servil nuestro buen amigo Max también nos presenta un trabajo bastante limpio quiero que sepan que él seguramente si me escuchas Max has trabajado mucho en la perspectiva y en el dibujo del natural lo cual es buenísimo creo que tu trabajo está muy bien si algo te pudiera recomendar nada más es que me gustaría ver figuras en acción no que no puedas hacerlo sino que me gustaría ver más eso verdad Juan Manuel González oye tu trabajo está muy padre en cuanto a la línea también en cuanto al dibujo muy limpio creo que tus orígenes fueron en parte por el graffiti lo cual te da una plasticidad en la figura es muy dinámica porque las letras mismas del graffiti te obligan a ser dinámico con tus ilustraciones con tus textos lo único que yo veo un poquito es que necesitamos trabajar en cuanto a anatomía pero ya son áreas para que perfecciones tu dibujo tu dibujo sobre todo de la figura humana porque tus textos tus onomatopeyas están con una muy buena factura yo te felicito bastante por ello creo que nada más tenemos que trabajar en cuanto a anatomía y vamos a ver algunos ejemplos de algunas series que él ilustró también con muy buena definición lo único que te quisiera comentar es que luchemos por ser originales José Luis mi estimado José Luis Martínez nos trae algunas pequeñas imágenes pocas pero cada una de una gran calidad también me gusta mucho dentro de tu trabajo ese detalle que le das a tu ilustración la ilustración final de Cantinflas pues bueno está increíble pero también en las ilustraciones de caricatura le das detalle muy bien José Ángel Cabrera Villalba mi estimado Ángel déjame decirte que al igual que nuestros compañeros que nos precedieron tienes un dibujo muy acabado lo cual me gusta bastante solamente hacer hincapié es tiempo de que hagamos esa lucha por encontrar tal vez la creación de nuestros propios personajes creo que tu dibujo es muy bueno pero ya quiero ver personajes tuyos y siento que tienes toda la capacidad y el potencial para hacerlo tienes muy buen trabajo veo en ti una gran dedicación así que sigue adelante simplemente es tiempo de explorar y bueno quiero saludar le mando muchos saludos a Ernie quien nos manda varias ilustraciones Ernie está muy padre tu trabajo y mira algo que yo quiero resaltar de tu portafolio es que estás luchando por tener un estilo y por ser original eso me encanta eso lo reconozco y independientemente de que hay que trabajar cuestiones de anatomía de dibujo de trabajar con la cabeza con el cuerpo vamos a subir esqueletos no se preocupen para todos y para Ernie también pero esa búsqueda por ser original claro por supuesto ustedes saben y todos los que están en esta revisión de portafolio es que lo que estamos luchando es por perfeccionar tu trabajo lo veo bastante bien creo que tienes que seguir adelante por donde vas simplemente aprender un poquito de técnicas pero esa originalidad que veo en tu trabajo me encanta y déjenme decirles que en cada uno de ustedes veo mucho potencial muchísimo potencial simplemente tenemos que analizar qué áreas de oportunidad tiene cada uno para que sea aún mejor y 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 algo en tu mente, lo cual me gusta y me habla de que estás desarrollando universos, ¿sí? Háblanos más de tu personaje, comparte si tienes algún webcomic y si no, creo que va siendo hora de que lo hagamos, ¿eh? Eric Pérez García mi buen amigo Eric, muy padre tu trabajo tienes una línea de manga bastante definida, muy, muy, muy muy padre, creo que una línea bastante limpia bastante interesante, un desarrollo de la caracterología de los personajes que se nota en cada facción, así mismo también un estudio del personaje que es moverlo en distintas posiciones, está muy padre, muy definido, ¿yo qué te podría decir? Mi querido Eric, ya en tu caso estamos necesitando perfeccionar cosas algo que me gustaría ver es un poquito más de tinta y del entintado, creo que tú podrías tener un entintado mucho, muy bueno y llevar a un nivel de calidad de excelencia aún más tu trabajo que ya es bastante, bastante bueno y espontáneo, ¿sabes? eso me gusta, que se nota fresco tu dibujo y no duro muy bien, muchas felicitaciones y bueno, vámonos con Elías Mendoza Ponce mi querido Elías padrísimo lo que yo estoy viendo padrísimo porque yo veo que estás trabajando con figuras humanas que requieren de bastante trabajo anatómico, eso hay que reconocerlo, es mucho más difícil a veces que el tune, la figura humana, pero me gustaría ver trabajo original tuyo, de tu imaginación, que sea nuestro reto Leonardo Cerati aquí está nuestro buen amigo Leonardo Cerati, quien por cierto trae una línea bastante padre, unas chicas que se ven espectaculares, trabajo con bastante sensualidad con bastante sex appeal muy bien, muy bien, solamente hay que trabajar en la anatomía porque hay algunas proporciones por ahí que se nos fueron un poquito, pero vas bastante bien, me encantó, Arturo Hernández Arturo Hernández nos manda un trabajo muy padre porque su portafolio tiende mucho a la experimentación pictórica también, yo siento que por ahí tenemos bases, pero te gusta explorar y te gusta arriesgarte eso está muy bien, tienes distintas técnicas, creo que tú tienes un juego de composición también muy interesante seguramente que tienes bases dentro de la pintura también yo te lanzaría el reto a que las involucres dentro de un cómic ya lo que te pediría a ti es oye, si ya manejas varias técnicas ¿por qué no desarrollar un cómic con esas técnicas? sí aventarnos a trabajar una historia secuenciada en cuadros y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya están listísimos y más que puestísimos voy a subir algunos videos de cómo hacer un cómic paso a paso pero tu trabajo me encanta y nos despedimos con este Joker que está espectacular ajá pensaron que ya había terminado todo pero no mi estimado Waisogurin si tú puedes gustas si quieres ayudar a compartirnos a todos un poquito de pues por qué esto del dibujo por qué cómo eres tú como creativo de dónde surgiste cuáles fueron tus influencias yo quisiera lanzarte a ti mi estimado Waisogurin el reto del tag del dibujante créeme que para mí en lo personal y para todos los que espero que para todos los que están en este canal sería muy interesante ver tu tu experiencia conocer tus consejos lo que nos puedas decir venga venga al tag del dibujante yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros un abrazo y nos vemos en el siguiente videotutorial se despide también nuestro amigo Spiri y nos vemos en el siguiente